No se habla de Bruno No se habla de Bruno Justo mi boda fue Nuestra boda fue Y a mi madre Dios Que no se habla de Bruno Que no se habla de Bruno Dijo que porque yo era Que si me tomabas Que yo me comí muy mal Y a mi madre tenía Que no me hubiera caído Y a mi madre no se habla de Bruno No, no, no se habla de Bruno No, no, no se habla de Bruno Siempre se cae y topezando Sus sonidos con arena resbala Inventando su oficina Sin un pre-data Dios intenta Horror en su fat Ratas por detrás A oír su nombre No hay marcha atrás También te atiende al despertar No se habla de Bruno No se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno No, 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 no Que registrarás a mí frutos y fue No, no, no Que me quedaría due, eh Sin pelo Me pare bien Las profecías Las profecías Chico, pananeras Marchando, llorando Lloran más Llegar o no hablaremos de Bruno No hay que hablar sobre Bruno No hay que hablar sobre Bruno No hay que hablar de Bruno No, 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 no Más 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 Más